Bueno, por aquí es otro sueldo, sí, pero por tanto, ok. Oh, señor, rezo por vuestra seguridad ante un viaje tan peligroso. Eh. La agradable luz del sol despeja el recuerdo de los horrores ocurridos durante la noche. ¿Cómo puede la buena gente de Praga seguir con sus quehaceres con este mal en sus tierras? Esto que me ha matado, sí. Vale, antes de ir hacia ahí, voy a explorar un poco el restaurante, eh. ¡Ah! 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 ¡Uy, querido! Salve, cruzado. Salve, caballeros de San Juan. Es bueno oír la voz de un compatriota francés. Los caballeros de San Juan estamos lejos de casa y deseo volver a Francia. No digáis eso. De buen grado iríamos hasta los confines de la tierra al servicio de nuestro señor. Buenos días tengáis. ¡Qué bonito! Salud, caballero y sed, bienvenido. Dicen que queréis purificar las minas. Los demonios han infligido grandes sufrimientos a los ciudadanos de Praga. Nuestros artesanos carecen de plata para trabajar y muchas familias nobles bendigan ahora limosna. Por favor, aceptad lo que mi modesta posada os puede ofrecer y que la bendición del señor os acompañe en vuestra cruzada. Elixir cura aquí. Aumenta esa misma, 50, solo no la... Eso ya es un poco spoiler, pero vale. Y la rachín no puedo dar. Ok. Un universo cual tampoco. Y eso se pasó bien. No recuerdo bien cuándo dejaban explorar al principio de todo. Pero vamos a intentar formar lo más grosero. Ah, una herrería. Ahora podré reemplazar mi armadura gastada. Bueno, ese corte de la cabeza fue porque el juego originalmente no estaba pensado para jugarse en pantalla ancha. Y no calcula bien. ¿Qué tal, señor herrero? Soy Christophe, de la Hermandad de la Espada, y necesito reemplazar mi armadura perdida en batalla. Salud, joven cruzado. Me llamo Jiri Borijov, y hasta los cimientos de esta humilde casa se sienten honrados ante el paso de un hermano de la Orden. ¿A quién daréis muerte cuando tengáis la nueva armadura? ¿Qué tal, señor herrero? ¿Pedir ayuda a una gitana? ¿Pero es eso, Pío? ¿No buscó el rey Saúl la ayuda de una sabia mujer y su espíritu aliado cuando le fue necesario? Sí, el mismo rey Saúl que desterró a las brujas buscó a una cuando tuvo que conocer su futuro. Ella invocó el espíritu del profeta Samuel. ¡Y esto es cierto! ¡Está en la Biblia! Y todos sabemos que la Biblia no mienta. Vuestras palabras son sabias. Iré a ver a esa gitana. Pero prometedme que la gitana no sufrirá daño alguno por lo que os he confiado. Lo prometo. Id al camino dorado donde encontraréis una tienda de hierbas que dirige una vieja gitana llamada Unhorna. Seguro que allí encontraréis algo que os ayude. Id con Dios, joven. Vale. Muy bien. Vamos a visitar a la puta. Dios, mucho de menos poder mirar hacia arriba. La tienda de una bruja gitana. ¿Me atreveré a entrar en este lugar? Yo diría que sí. Hola, joven. ¿Qué deseáis? Solo deseo que la justicia del señor caiga sobre el mal que se ha apoderado de esta ciudad. Necesito información sobre los demonios que gobiernan la noche de Praga. Son vampiros. Los muertos vivientes, los bebedores de sangre. Los demonios esconden sus miserables cuerpos en minas y criptas bajo tierra porque los rayos del sol les arrancan la carne de los huesos. Como veremos más adelante. Es un espectáculo y un hedor que no podréis olvidar en mucho tiempo. Entonces quizá deba mostrarles la gloria de la aurora antes de otorgarles la gracia final. Las armas no pueden acabar con ellos. A menos que les separéis la cabeza del cuerpo. Necesitaréis algo más que la fe para salir a ir a su... Y esto parece que da un bueno perfección. Vamos a pillar una estaca. Id con Dios, joven. Me suena que vamos a encontrar más por acá. Y aseguráos de estar ante el calor del hogar cuando se ponga el sol. Porque los enemigos que habéis visto son solo una pequeña parte de los huesos que deambulan de noche por las calles de Praga. Enviaré a esas abominaciones de vuelta al infierno. ¡Qué pacífico! Vale, esta parte la vamos a dejar para después. Vamos a ir ya a las min. Yo creo que ya tenemos suficiente información. ¡Vamos a empezar! ¿Qué es lo que se puede hacer? Es un poco de coches. Mmm, padre. Tened cuidado cuando crucéis las puertas de la ciudad, buen caballero, porque pocas veces se vuelve a saber de aquellos que se aventuran por esos caminos tras la caída de la noche. Incluso los guerreros más fuertes han desaparecido. Las calles de Praga ya no son seguras al anochecer, pero tras los muros de la ciudad se encuentra el verdadero infierno. Un invierno que se propaga desde el castillo de Miserad. Haciendo Spide, muy bien. El castillo está aquí abajo. Tened cuidado con las minas, cruzado. Si los mortales pudiéramos matar a esos hijos del infierno, los caballegos de San Juan ya lo habríamos hecho. Cerramos estas puertas cuando los últimos rayos del sol mueren en las montañas. Entrad antes de que se haga de noche o esperad hasta el amanecer. Rezaré por vuestro regreso. Como si cerrar la puerta les hubiese parado. Bueno. Los buenos polígonos. Esos carros siguen llenos de mineral. Los mineros deben de haber huido del lugar. Y los demonios no han creído oportuno continuar con un trabajo tan honorable. Empieza la fiesta. No veo nada. Vamos a aumentar el brillo. Vale. Ya veo el problema. Ahora más que no estamos... En pantalla completa. Estamos en ventana. Pues... Aguantar. Debería haber quedado una antorcha. El olor de tierra recién removida está viciado con el olor de la muerte. ¿Qué misterios se gestan aquí? Esta pobre alma ha muerto sin ninguna herida salvo un arañazo en el cuello. Y claro. Igual no está pálido. ¡Aaah! 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 ¿Qué misterios preferidos? Esto es pura 50, esto es pura 40, y yo tengo... ¡Bien! Vale, no está. ¡Uf! Hay algo por aquí. Hay algo, sí. No veo nada, pero ya. Esto es un muro. Y hay algo simpático, señor. De hecho, soy dos. Permitidme un momento que voy a bajarla por si era. Ah, ¿o no? Que esto tiene ganas de que esto ya? Vale, me suena que tenía que ir primero por el otro lado. Vamos, primero por el otro lado. De hecho, esa ahí es un pasto. Y eso no sé por qué que me lo he visto. Ah, un ganito de hecho. Sube la apariencia. Bien. Vale, un segundo. Bueno, ahora hasta veo y todo. Qué maravilla. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí, seguramente. ¿De dónde viene? O bien. Sí, viene de aquí. Vale. Pues nada, parece que hay que saber dónde estaba ya. Oye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombre, chepitas! ¡Hombre, chepitas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mucho atacar y luego cuando viene la fada de la verdad... Muy bien. Qué único hombre. Vale, si hay abajo. Vale. Vale. Ouch. Aparta de la cabeza. Ahí está. Vamos a matar. ¡Ah! Vale. Seguimos mejor antes. Ay, Dios. No me voy a acostumbrar a no poder cerrar todo con una sola técnica. Vale. Vale. Muy bien, un minas de plata. Nivel 2. Vamos a pegar una guardada aquí. Cierto, el agua bendita solo hace daño a los vampiros, no a los ghouls. Así que ni los slatsha ni los ghouls ven a estos. Los slatsha son unos ghouls raros que han cierto que están redondantes. Pero este tesoro de las garras del diablo y lo consagro a la causa divina. Que se dedican a modificar criaturas vivas para... ...hazarlas más muertes y tal. Más feas también. Y veis a la iglesia. Es decir, en algún momento... ...fueron humanos. Vamos hombre, que no quiero curarme ahora. Dale, dale. ¡Eh! Muy bien. Primera muerte. Está ya. Vale, varias mejoras ahí. La primera. Podría haberme equipado ya el escudo. La segunda. Tengo que darle al bálsamo... ...más rápido. Durante el combate. Se le... Bueno, prueba. F1. ¡Amigo! Sigue el biel. Sigue el fuego, hasta el directo. Puedes explorar primero por aquí. Oh, dacues... ...dolar, dacues... No... ...f�. ¡Suscríbete! 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 No se, los otros, pero empiezo a perderlo. Y eso que tengo de memoria. Hace años que juega esto... De hecho, me suena que por aquí se ha avanzado el enemigo final. Voy a tener que volver Una mazada Con daño contundente Viene bien contra vivos Pero no contra muertos Vale, por aquí se ha cambiado el nivel real Apostaría que sea Vale, vamos a por el escudo Por el slacha con mazada Y a ver que pasa Vale, esto vamos a cambiarlo Ya que hemos visto Ya que hemos visto que al gastarlo Se va reponiendo todo Así puedo ver Cuantos caen de los gordos ¡No! Vale Bueno, parte positiva Me encanta mucho Entonces ¿Eh? ¿No se ha matado ya? Ah, espera Igual no es la misma zona Simplemente es otra parte Del piso 1 Vamos a comprobar No, por ahí sí que pasa Simplemente es un atarro para volver Lo voy a estar antes cerrado Y ya lo hago Ok Pues sigamos explorando por aquí Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler La fe y el maná Son cosas que solo se utilizaban en el multiplayer juego En el single player No Recupero este tesoro de las garras del diablo Y lo consagro a la causa divina Muy bien puesto Perfecto Vamos Hazle un crítico ahí Corta la cabeza, hombre Vamos Ostras La primera en la frente Ostras Basta bien Ay, que tienen pa' curarse Mamón Ahí estamos Bueno, ya tenemos bastante Ahora me das la antorcha Vale 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 Entonces por ahí arriba Voy antes Ah, ves Este tío defendía a este Y de aquí Ya vamos a atar Vale La botonita A ver Sí Vale 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 Técnicamente podríamos volver a la ciudad Si quisiésemos intentar pillar armadura o algo Y no hemos encontrado ni un sastak A lo mejor sí que no fue malo A ver Comprador 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 Mierda Mierda Tío con maza corta Con maza corta Esto va a ser una cesta. Reality check, que pinta una mina de plata llena de agua bendita. Eso creo que ha bajado el nivel del agua o algo así. Sí. Se está vaciando muy lentamente. Uy, 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 uy. Cuidado, ese bicho. Parece salido del Doom. ¿Qué os parece si grabamos? Muy bien. A ver si hay suerte. ¿Para dólar? No, no... No, no... Bien, 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 bien. Me pregunto si cuando les tunean el cuerpo, les quitan un poco el cerebro, porque bastante vamos, ¿no? Mato el pocho y me viene mi pequeñajo después. Vale, pues esto todo ya está y ahora quedaría por aquí encima. Alguien con zapatillas por ahí. ¿Dónde está? Aquí. Al final el ser cruzado va a ser salida. Todavía hay ratas, chicos. ¡Ah! Ahora aquí estaban los stacks, que salía yo. Eso es un problema. Pues al final tenía razón yo, no hacía falta llevar stacks. Esto cura. De ahí. Esto lo tiene muy bien. La verdad es que con todo el cargamento que hemos ido sacando, esperando esta mina, el que debe tener miedo es el vampiro. Vale. Son legión. ¡Au! Bueno, ya basta, eh. Venga. Vale. Cadáveres sin usa. Y la entrada a la guardia de midge. Como siempre, llamativo a más de poder. Vale. Vale. Por si teníamos poca confianza de que fuese fácil, más pociones. Vale. Enfermedad no debería hacernos falta. Mmm, qué problema. Qué problema. Qué problema. A ver. La astaca es una apuesta arriesgada. Porque... Vamos a guardar también. Una apuesta arriesgada porque o va muy bien o no va nada bien. Vale. Pero bueno, la idea va a ser colocar una estaquita, lo cual le paralizará. Y mientras le dure... Tirarle agua bendita. Para lo cual, vamos a poner toda la punta. Ahí está. Así es. Es de estas zonas que las ves de lejos y dices... Mmm... Seguro que ahí no hay un jefe, ¿no? Blasfemia. Veamos las caras de los constructores de esta burla de catedral sagrada. Salid, malditos blasfemos. Probad el acero de la rectitud. Soy Azra, la no muerta. Y os doy la bienvenida a mi morada. Aunque me pareces un invitado, irritante y desagradecido. ¡Que el golpe divino caiga sobre la diablesa, maldita criatura! La tierra no es lugar para seres como vos. No. En realidad, toda la tierra es nuestro reino. Cada día que pasa, nuestro número aumenta. Hacemos sañicos vuestras defensas y corrompemos todos los lugares sagrados. Los Timiche reinarán sobre Praga. Y todos, mortales y cainitas, temblaréis ante vuestra llegada. Engendro del infierno. La pureza de los lugares sagrados protegerá a los fieles de vuestra maldad. La pureza puede mancillarse y lo sagrado profanarse. El matusalén de viserar se despertará pronto. Él contamiará toda la pureza, dejando la corrupción tras su vaso. En la profanación radica su fuerza. La pureza es para él tan dulce como la sangre fresca. Siempre lo ha sido para mí. Morí, condenada bestia. Dios os expulsó del cielo en tiempos remotos. Y ahora yo os afoto en la tierra. Morí, arded y alejaos de la vista de Dios. Ahora vamos. Venga, pínchale ahí. Pínchale. Pínchale bien. No estoy probando ni una vez. No estoy probando ni una vez. No estoy probando ni una vez. ¡Golte el pueblo! ¡Golte el pueblo! Joder, que teniste. Yo recuerdo que me habíamos conseguido colar. No, bueno, el segundo intento va a ir a espalda. Bueno, no os dejéis engañar, el combate está bastante mejor que vos. Lo que pasa es que a estas alturas no tenemos abriadas. Ni uno. Venga va, premio. Si la mato solo con la estaca, sin clavársela. Amigo, se cura. Ya salgo. Todo o nada. Recordad. Hace falta más fuerza para usar bien las estacas. Dios, que no tiene ni una. Bueno, pues nada. Toma. 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 Dios, desecho repugnante. No merecéis la extrema unción, pues la dulce redención de nuestro señor está vetada a aquellos como vos. No os espero nada más que los tormentos eternos del infierno. Que terrible. Bueno. Voy a coger la masa que dejé arriba. Y dejemos por aquí este capricho. Ok. Ey, 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 ey. Quiero coger la masa. Una medalla de San Judas. Esto es un buen presagio. Si redimo esta santa reliquia sacándola de esta tumba impía, el santo me lo agradecerá. Bueno, parte positiva. Gasté justo todas las pociones. Y no me van a hacer falta mucho más. Vale. 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 Lo dejamos por aquí. Vale. Vale.